¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡No lo puedo creer, mamá! Sí, sí, iba a estar muy, muy feliz, te juro. Yo estoy feliz, no lo puedo creer. Ay, gracias, mamá, gracias. Sí, ahora lo llamo y te cuento. En este momento no te puedo atender. Déjame tu mensaje. Hola, amor. Llámame cuando escuches este mensaje. Tengo un notición para darte, ¿vale? ¿Qué noticia? ¡Ay, ya! ¿Qué haces acá? Tienes que estar haciendo reposo. No, no aguantaba más en la cama. ¿Me podés decir qué noticia? Decime que tus padres no vienen al bar, por favor. Bueno, tiene que ver con mis padres. Sí. ¿Sí? No vienen. Bueno, viste que, bueno, te desmayaste y estás re mal y estás como trabajando un montón, ¿sí? Sí. Se enteraron. Me regalaron un viaje a Europa. ¿Qué? Me regalaron un viaje a Europa. ¿Es una joda? No, no, es un viaje por todo el Mediterráneo, por tres meses. ¿Mediterráneo? ¿Dónde queda? Bueno, después vas a conocerme. ¿Tres meses? No, es mucho. Tres meses es mucho. Estoy acá en el bar, no. Tres meses, no. Es mucho. ¿Pero por qué? No, no te gusta, no entiendo. Me encanta, me encanta. Pero ¿quién se va a hacer cargo del bar? Además, me lo acaba de dar, Rafael. Yo tengo que trabajar, tengo que estar acá, tengo que... No lo puedo decepcionar.